¡Hola! Muy buenas, vengo a presentaros un efecto con el propósito de regalarle la baraja a aquel que me diga de qué manera se lleva a cabo el juego. O sea, un revela y gana, aunque no lo expresa así el título del vídeo, pero eso vengo a realizar. El juego. Muestras a un espectador una baraja que se puede observar completamente mezclada. Le puedes pedir, si quieres, ya que la has visto, que corte en varias ocasiones, y la vuelves a extender, en este caso de dorso. Le indicas que sitúe un joker, y coge el joker de otra baraja, porque el de esta no sé dónde lo ha metido. Le pides que sitúe el joker en cualquier lugar, y que de dicho lugar retire una carta. Es decir, por ejemplo, suponemos que nos retira esta carta. Pues en este lugar, el espectador procede a poner el joker. ¿Qué ocurre? Que, como bien sabéis, en nuestro caso, las cartas son mágicas. El joker es mágico. Y en el lugar en el que se encuentre al joker, sustituye un naipe. Pues de lo que se trata es de adivinar, de decirle, porque el joker así nos lo indica, que naipe es el elegido, para ser exactos, el rey de tréboles. Aquel que averigüe con mayor certeza el procedimiento del juego, pues se lleva la baraja. Totalmente gratuita. Las respuestas las quiero en mi correo electrónico. Aquí, no. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.